A las 10.50 había trascendido que alrededor de las 11, luego se supo que exactamente a esa hora, a las 10.51, fue cuando se escuchó este ruido donde se cree que se produjo una explosión de gran magnitud. Bueno, los detalles, que va a continuar la búsqueda, que todo esto se circunscribe a unos 125 kilómetros allí muy cerca del Golfo San Jorge, como refleja Clarín hoy en su portada. Página 12. Y la otra mirada, bueno, el dolor de los familiares, por supuesto, pero titula, nos mintieron desde el...